¿Qué tal Michuobo? Soy su compa Pablo Monarres y quiero hacerles una invitación para este 29 de octubre a las 18.30 horas. En la presa del Rejón, para que nos acompañen en la primer carrera recreativa, Adelita no corre sola. Esta carrera consta de 6.5 kilómetros y puedes correr, trotar o caminar. Esta carrera es con causa. ¿Causa para qué? Para la detección temprana de cáncer de mama. Así que todas las inscripciones van a ser donadas para esta causa y las va a traer el grupo reto. Así que quiero que nos acompañen. Los niños menores de 12 años, los adultos mayores de 65 y las personas con discapacidad motriz no pagan inscripción. Invítenos a quien quiera, vamos a hacer ejercicio, vamos por una noble causa. El día 28 de octubre vamos a estar entregando los kits a todas las personas que se inscribieron ahí en la expo comercial Adelita, que está en las instalaciones de la Canaco. Acuérdense, 29 de octubre, 18.30, presa el Rejón, Adelita no corre sola, los esperamos. ¿Y sabe qué? Zorrajele, compadre. ¡Vámonos!